Con una cruz en la mano Has venido a salir Si te hablo me llaman No lo voy a hacer Si te hablo me llaman No lo voy a hacer En los mundos que se hicieron En el tercero pasé Pero eso ni me preocupa Yo soy mucho más feliz Pero eso ni me preocupa Yo soy mucho más feliz Con una cruz en la mano Has venido a salir Yo soy mucho más feliz No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Yo soy mucho más feliz No lo voy a hacer 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 No lo voy a hacer